Hoy en día la infraestructura de los sistemas y demás y la redundancia de los equipos están pensados para soportar grandes picos de consumo. No es infalible, no es que existe la seguridad extrema, pero muchas empresas ya están reforzando sus estructuras y demás para recibir toda esta problemática, se puede decir. Así que sobre el uso de internet y redes sociales no habría hoy, en estos momentos, con toda esta actualidad, de qué preocuparse por el uso. Lo que sí, por ahí, en algunos países o en algunos lugares, para estar más tranquilos, bajan, por ejemplo, la calidad en los videos, en plataformas como Netflix, que algunos usuarios pueden percibirlo y otros directamente no. Para que veas una referencia de cómo esto se está moviendo, en el peor momento en China no tuvieron dificultades cuando hubo ese aislamiento. Ahí vos podés tener una referencia por la cantidad de habitantes y todo que hay. Sabiendo que los servidores están ubicados de cada empresa en determinados lugares y acceden a usuarios de todo el mundo. Cuando hay esos picos es donde se podría ver esa supuesta problemática. Pero hoy en día, muchas autoridades de distintos lugares y dueños de empresas como Mark Zuckerberg y demás, dieron una supuesta tranquilidad sobre ese tema. Así que, si vos quisieras un consejo, yo diría que se podría seguir usando con una normalidad, pero si uno quisiera ponerse en un punto solidario, para decirlo de alguna manera, con que ahora no sería tan necesario, es cambiar los horarios de utilización. O sea, porque por ahí todas las personas tienden a mirar a la noche o en horarios muy puntuales. Si el aglutinamiento de usuarios en un horario hace sobrecargar a los servidores. Pero, como te dije, ellos tienen sistemas redundantes, tienen un montón de cuestiones que pueden atenuar un poco este problema.